Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les damos la bienvenida a este nuevo video desde la carretera. Porque vamos allí, allí, no sabemos donde, porque el don nos invitó a que fuéramos allí, pero no sabemos donde, hemos dado más ruedas que no se sabe que. Pero les estaremos mostrando a ustedes para donde es que el señor nos lleva. Y así, el gobierno de aquí, ¿verdad? ¡Gracias! Amores, oigan qué sonido más hermoso, el sonido de la naturaleza, oigan los pajaritos. Amores, no estamos devolviendo, decidimos devolvernos porque vamos a llegar a otro lugar. Esta carretera, como muchos ya saben y la conocen, es la carretera que conduce hasta Vallaguana. Miren, no está en muy buena condición que digamos. Estuvimos viendo este río, miren, este río, que donde mi esposo acostumbraba a venir a pescar, a este tiene una represa, y así le dicen la represa. Pero, ¿qué sucede? Que el camino donde estábamos acostumbrados a entrar, está muy cerrado por la maleza. Se puede entrar, pero a pie. Antes, podíamos entrar directamente en el vehículo, y ahora es peligroso dejar el vehículo aquí, y por eso no estamos devolviendo. Vamos a ir hacia otro lugar, como ya le dije anteriormente. Me estoy disfrutando bastante este paseo. Bueno, le voy a mostrar cuando lleguemos allá. Y están cayendo unas pequeñas gotas de agua, ojalá y no llueva mucho. Amores, miren este río. Acaba de caer tremendo aguacero. Bueno, no sé si vieron que cuando venía en el camino, le estuve grabando, y comenzó a llover, por eso paré de grabar. Y ya pasó, y no hemos parado aquí, en este puentecito. Miren. Miren quién anda por ahí. Miren, monteando. Saludan. Saludan. Miren, en esa mata, miren. 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 Porque la pasamos muy, muy bien. Déjenme mostrarles. Dejen voltear la cámara. Miren, amores, llegamos a casa. Bueno, esas son unas yucas que estuvimos comprando en el camino. Miren, es bastante yuca. Y hay como 20 libras y pico de yuca. Y esta es la pesca que hizo mi esposo. Miren, esto le dicen tilapia, tilapia negra. Esas fueron las que él estuvo atrapando. La verdad es que no son diques muy grandes. Pero, él pudo picar mucha, atrapar mucha. O pescar, como es correcto decir. Son muchas, aunque son pequeñas. Pero esa la vamos a estar limpiando. Y, como siempre que él pesca y trae a la casa. Pues, no la vamos a comer frita. Porque nos gusta mucho frita. Después que él la limpia, entonces yo la voy a sazonar. No la vamos a comer toda, porque son muchas. Pero, no comeremos una parte frita. Y la demás la estaremos guardando. Déjenme acercarle bien. Pues, ahora yo voy a guardarla. Digo, yo se la voy a dejar ahí para que él la limpie. Y después la guardo. Pero, mientras yo me voy a dar un baño. Porque estoy bastante sudada. Y, quiero tomarme también como un vaso de agua con mucho, mucho hielito. Porque tengo bastante calor. Déjenme ir a darme un baño. Los veo ahora, chicos. De nuevo. Bueno, pues, como pueden ver, ya estoy bañadita. Me di un rico baño. Lo disfruté bastante. Y, estoy ya preparada para dormir. Pero, no podía irme a dormir sin antes despedirme de ustedes. Chicas, yo espero de verdad, de corazón, que les haya gustado el video de hoy. Porque, cada videito que hago para ustedes, lo hago con mucho, con mucho amor. De verdad que sí. Le agradezco bastante el estar aquí. El formar parte de esta familia. Le agradezco bastante su apoyo. Me encanta leer sus comentarios. Gracias por cada like. Gracias por ver el video. Y, seguiremos compartiendo. Compartiendo. Claro, claro está. Claro que sí. Quiero darle las gracias a todos los que son nuevos y están por aquí. Gracias por suscribirse. Le envío un beso, un abrazo. Y que la gracia de Dios lo acompañe siempre a cada uno de ustedes y a su familia. Nos vemos en un próximo vlog. Le envío un fuerte abrazo y un beso. Hasta cada parte del mundo. De donde me ven. Bye mis amores. Y, seguiremos. Y, seguiremos. Y, seguiremos. Y, seguiremos.